María José Suárez por fin ha visto su sueño hecho realidad tras haber contraído matrimonio con el empresario Jordi Nieto. Un enlace que, durante tres días, se ha celebrado en la isla griega de Santorini hasta la que se desplazaron multitud de amigos de la pareja, entre los que se encontraban algunos rostros conocidos. María José Suárez contó con la presencia de diez damas de honor, foto. Hola así lo ha contado la revista Hola en la exclusiva que la pareja ha ofrecido y cuyo dinero Suárez y ha declarado va a ir destinado a una organización benéfica. La modelo ha contado con nada más y nada menos que diez damas de honor para que la acompañaran en un día tan importante y entre las que, por supuesto, se encontraban sus grandes amigas y compañeras de profesión, Eva González, Raquel Rodríguez y Elizabeth Reyes. Ha sido la boda de mis sueños junto a la persona que amo, en un lugar mágico y rodeada de la gente más importante de mi vida, ha confesado Suárez a la citada publicación. Durante el enlace El hijo del feliz matrimonio, Elías que el primero de septiembre cumplirá su primer año de vida, tuvo un papel muy importante, pues fue el encargado de llevar las alianzas con las que sus padres decidieron poner el broche de oro a una relación de casi tres años. Muy agradecida tan solo un día después del enlace, la modelo quiso dar las gracias a todas las personas que acudieron a lo que ella ha calificado como, el día más feliz de mi vida junto al nacimiento de Elías, junto a un vídeo en el que mostraba las espectaculares vistas de las que disfrutaba desde su alojamiento. María José Suárez junto a su pareja y su hijo Elías en San Valentín 2018, deseando que me envíen fotos para poder compartir el día, gracias a todos los amigos y familia que se desplazaron a Santorini. Para hacer realidad nuestro sueño, ha escrito María José Suárez quien luego ha compartido también en su perfil de Instagram una instantánea junto a sus hermanas a las que ha escrito, no os puedo querer más. Música 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 Chau.